Amigos, el príncipe de la canción y de las borracheras se nos adelantó Don Chepe Chepe ha sido recibido por Jesus Christ en el paraíso Inclusive el mismo Dios puso un tuit dando a conocer que había completado su colección Imagínense que un día estás cantando así Me moriría si te vas al día siguiente Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Hablar de José José sin poner sus canciones es difícil Y poner canciones con copyright en YouTube lo es aún más Por lo cual nos limitaremos a usar lo menos posible canciones con derechos de autor Cuando fallece alguien de la magnitud de José José salen a relucir muchísimas cosas Marisol en medio de la desolación de una pérdida como esta ¿Cómo te sientes en este momento? Ayer celebrabas el añito de Elena y el día de hoy ni siquiera puedes terminar de llorar la muerte de tu padre Preguntas que todos sabemos la respuesta y no sabemos por qué los reporteros la siguen haciendo ¿Se sintió feo? ¿Qué tan feo? ¿Podrías llorar ahorita? Supimos que los restos de José José se encuentran manos de la funeraria Donde estuvimos transmitiendo y donde vamos a transmitir parte del programa en el día de hoy Nunca he entendido el por qué transmitir desde un funeral Qué relevante hay aparte de captar el sufrimiento obvio en una situación así La exclusiva del sufrimiento Imagínense cualquier persona en una situación así Y que de repente aparte del dolor que tienes te toca lidiar con esto A las 4 de la mañana del día domingo Arriban al aeropuerto de Ciudad de México rumbo a Miami Los hijos del cantante José Joel, Marisol y también su última asistente Laura Núñez ¡Ese es el precio de la fama! Lo peor es que hay muchas personas que sí piensan así Cambiando de aires y pasando a lo que todos están hablando En la historia contemporánea han surgido varios villanos del pueblo Luisito Rey, Yo No, Faitelson y recientemente la hija de José José Quien hace tiempo según el chisme secuestró a su papá Y hoy que falleció no le deja ver a sus otros hijos el cuerpo de su padre Va a haber una despedida en México y queremos saber si va a ser de cuerpo presente o qué tienen en mente Es muy temprano todavía Una cosa que resaltan es que Sarita es buena actriz Don José se fue en paz, tranquila Tranquila, Sarita Gracias a Dios se fue en paz Gracias a Dios se fue en paz Esta situación y actuación incluida puede caber en muchas cosas Por ejemplo, cuando te deja tu ex Gracias a Dios se fue en paz Todo esto son especulaciones Sin embargo, la mayoría de la gente se ha ido como No, soy yo Contra Sarita Ayer estuvieron presentes Sara mamá y el monstruito de tu hermana Siendo sinceros, la verdad solo la saben sus hijos Ya sean los dos que han dado todas las entrevistas O la una que firmó la exclusiva con un medio Aunque hay cosas peculiares ¿Cuál fue la última conversación que tuvieron ustedes dos entre padre e hija? Me agarró la mano Y me dijo que Que le prometiera que yo iba a hacer mi carrera Puede que sea cierto Recordemos que ella cantaba la de Señor Internet O puede que haya aplicado la de Niña Niña Chava ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, niña? Estoy muerta Estoy muerta Se escuchó ¿Se escuchó? No escuchamos nada Lo escuchamos a ustedes Ayer me dijo Ayer Ayer estaba así, ah, dormido Y que llega Y que dice No, tú Tú, yo ya estoy muerto Ya, mejor ya Ustedes síganle Tú Y diles que te den Cien pesos Cada quien Cada mexmen Y hasta su Xbox Me dio En fin Son de las cosas que tampoco no sabemos Lo que sí sabemos es que Chabelo Silvia Pinal y Zorlac Siguen en la contienda No sabemos dónde está el cuerpo de José José Se bichen Perdón Se dicen muchas cosas horribles Yo o veo el cuerpo de mi padre O no creo nada Respecto a que no encuentran el cadáver de José José Solo hay una explicación razonable José José sigue vivo Y está con Juan Gabriel Inclusive podrían estar también con Camilo Sesto Ya si me presionas Hasta con Pedro Infante Hernán Cortés también Vivos todos En fin Que descanse en paz José José Hicimos este video Sí con irreverencia Pero también con mucho respeto Quizá hay muchas personas Que se enojen con este video Pero Se los aseguro Lo respetamos mucho más Que los que llegan Y Responde 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 Por favor respeto No quiero hablar Por favor Este fue el video del día de hoy Nos vemos en otro nuevo video O en la calle si nos encontramos Gracias José José por tu increíble voz Y por tus canciones Saliste en la toma Me estaba despidiendo ¿Estás grabando? Sí Ah pero no creo que me vea tanto Sí, sí sales Te puedes quitar por favor Ahí también Me estoy trabajando Luis ya también Oye Vi algo que está muy bien Listo, cortamos Mira esto Me da mucho gusto Saludarlos Pero ustedes bien programados Para hacer otra cosa Totalmente distinta A lo que es Informar a la gente Entonces pido de la manera más atenta Que sepan que mi realidad Que hoy, mi hoy y mi ahora Es algo que nunca me imaginé Que me iba a pasar Es mi primer Año sabático Ya llegó José Como terminito Tirando rimas Tirando fuego Con mi batallón Construiré un imperio Que todas las damas Te derritan por adentro En Gabilán La paloma se comió El volcán Por fin es erupción La nave del olvido De mi mente ya se ha ido José, representando desde Chile A Puerto Rico Hecho Tempo Hecho Tempo José, José Con DJ Flow Desde México Para el mundo Cartel Records Mami Mami